por acá el vídeo que todos estuvimos esperando cómo instalar un portón de dos hojas de durafen mucho gusto por los que no me conocen yo soy Julio César y acá en nuestro canal de youtube viajamos aprendemos y nos entretenemos les voy a enseñar todo lo que necesitas saber para que puedan hacer la instalación de portón de 12 pies serían 6 y 6 pero también tienen un llavín con caja doble así que vamos a darle lo primerito que vamos a hacer es poner un poste aquí al principio pegado a la casa aquí lo vamos a poner atornillado porque tenemos concreto abajo y no hay forma de abrir un hueco y llevar una línea recta hasta donde queremos que termine la cerca voy a marcar los huecos y ahí vamos a empezar a hacer el trabajo como le estaba explicando vamos a poner este primer poste aquí atornillado contra la pared como hacerlo vamos a usar este tipo de tornillos de concreto para fijarlo bien en la pared ahora el próximo paso es fundir el otro poste que vaya al final y ahí vamos a tirar un cordel y por ese cordel vamos a abrir los otros huecos y poner los postes donde van a ir colocados los portones bueno mi gente ya tiramos el cordel por arriba y el cordel por abajo el de abajo el que nos va a llevar la línea la línea recta por donde va a ir el portón y el de arriba nos va a dar la altura ya pusimos el primer poste donde va a ir la puerta este poste nos tiene que nos tiene que quedar 100% a nivel no puede quedar ni tumbado para allá ni tumbado para acá eso tiene que quedar perfecto lo otro que le quería explicar es cuando vayan a usar un portón de 12 pies sería así como este 6 y 6 siempre usen aquí en donde va a ir la puerta colocada un portón de 3 pulgadas de ancho para que le sea un portón para que sea un poste fuerte y no se le vaya a tumbar para el lado ahora lo más importante va a ser aquel poste que va a ir allá ahora les voy a explicar como tienen que hacer para que le quede perfecto a la medida ya colocamos el segundo poste donde va a ir colocada la otra puerta les recomiendo que siempre usen bisagras como esta vez estas visadas son bien heavy aguantan esa puerta sin ningún tipo de problema si usan una puerta de 6 de 6 pies 6 y 6 serían 12 12 pies si usan esta visada siempre tienen que darle de entre poste y poste 12 pies una pulgada y media esto te roba media pulgada aquí adentro media pulgada de ancho aquí en cada portón y media pulgada al centro para jugar en el centro que no te quede chocando una puerta con la otra te debe quedar así con el cordel y a la altura del cordel arriba y siempre usar el nivel que siempre le quede bien a nivel el poste donde va a ir la puerta pues le voy a mostrar con la cinta a qué distancia le debe quedar la puerta de poste y poste para que la puerta funcione bien y les voy a mostrar vamos a conectar lo que arriba de aquel poste de allá hasta aquí 12 pies una pulgada y media de poste a poste vamos a marcar 8 pulgadas de arriba hacia abajo y ahí vamos a empezar a usar la primera pieza de uno por dos que sería esta aquí vamos a usar este tornillo para el atravesaño y serían dos pulgadas un poco duro en material y hacemos lo mismo por acá tenemos la primera pieza puesta, aquí les quiero mostrar, tiene dos tornillos, así queda bastante fuerte ahora a partir de aquí, donde comienza la pieza, hacia abajo vamos a marcar 48 pulgadas y ahí vamos a poner la segunda pieza y aquí vamos a hacer lo mismo igual le vamos a poner dos tornillos ahora viene la parte más interesante, donde poner las bisagras a mi siempre me gusta marcar acá en el poste, les voy a mostrar de la punta aquí arriba, hacia abajo yo siempre le marco 3 pulgadas ve la marca ahí y ahí es donde yo coloco la parte de arriba del portón yo lo que hago es que esta parte de aquí la llevo a este nivel de aquí entonces por acá marco la bisagra y abajo hago lo mismo aquí abajo de esta pieza es que marco la bisagra aquí y abajo hago lo mismo donde tenemos la marca, ahí vamos a colocar la bisagra aquí y en la parte de abajo vamos a hacer también lo mismo vamos a colocar la bisagra aquí ahí la vamos a atornillar aquí vamos a usar este tornillo que es el mismo que usamos para poner la tabla es que vamos a usar para poner la bisagra ahora viene una de las partes más importantes ya tenemos la bisagra puesta la de arriba, la de abajo vamos a colocar el portón aquí arriba y aquí vamos a atornillar la bisagra ahora le ponemos un tornillo arriba y vamos a poner el tornillo abajo también a la otra para que ya vaya cuadrando el portón vamos a ponerle el bastón el que lleva la puerta y después le ponemos todos los tornillos que lleva la puerta aquí en la bisagra esto es el bastón cuando se usa un portón doloroso siempre hay que ponerle un bastón y a Así queda nuestro bastón, la puedes abrir, cuando quieras cerrar, bajas el bastón. Quiero pedirle que si no están suscritos al canal, que se suscriban y nos regalen un dedito arriba, también te voy a decir que si estás interesado en hacer cualquier tipo de trabajo como este, nos pueden llamar al 786-342-3327, trabajamos acá en el área de Miami, ahora vamos a colocar la otra puerta, ahí donde está el detalle que les voy a explicar para que vean cómo debe de quedar todo perfecto, acá me puse este sombrero porque está haciendo tremendo sol, acá yo uso esta varilla que es de un cuarto de pulgada, yo se la pego aquí, esta es la separación que quiero usar yo, que me quede de un portón a otro, ahí la vamos a pegar y ahí vamos a atornillar la otra puerta que quede pegada a esa pieza y siempre nos va a quedar bien parejo. Ya la tengo pegada, de arriba hacia abajo yo le pongo este calcio aquí para poner la otra puerta y que descanse aquí y no se me esté moviendo. Ya pusimos los tornillos, miren que parejito quedó aquí arriba con la pieza que yo quería que me caiga en el centro. A ver, cuando yo quite la pieza ya le acabo de poner todos los tornillos que lleva la bisagra. Ya tenemos los puestones colocados, como les estoy explicando le pusimos la varillita aquí en el centro de un cuarto de pulgada, bien parejito arriba. Ahora el otro paso es ponerle la tabla y le voy explicando paso por paso que tienen que hacer ustedes. Lo primero que tienen que hacer es poner una tabla acá al principio, una allá al final, tiramos un cordel por arriba y por esa línea vamos a llevar todas las tablas. Acá donde está la puerta, el puertón, yo siempre pongo una bien pegadita aquí donde está el marco. Le hago este corte aquí que es donde va a cerrar la puerta que tiene el tope. Y aquí le abrimos los huecos por donde va a pasar el llavín. Entonces empezamos a colocar tabla de aquí para acá, tabla de aquí para allá y ahí hacemos lo mismo, de ahí para allá y de ahí para allá. La pieza que uso para abrir el hueco del llavín es esta que le voy a mostrar por acá. Esta redonda. Que con el drill, quede un hueco perfecto. Mi gente, siempre recuerden, usáis siempre el nivel. El nivel muy importante aquí donde va el puertón para que la tabla no se le vaya quedando ni tumba para acá ni tumba para acá. Siempre, cada vez que vayan a poner el tornillo, traten de irse siempre por el medio de la troce. Irse siempre por aquí, por el centro de esta troce. Para que los tornillos le queden bien parejos. Casi, casi tenemos la tabla puesta ya. Pero les quiero enseñar un pequeño detalle para que le quede bien. Acá en la parte de la bisagra, yo le doy un cortecito aquí a la tabla y aquí para que cubra bien la indigita. De donde va la bisagra y que no quede con ninguna indigera. Te voy a explicar en el otro lado como lo hacemos, ese trabajo. Lo que hacemos por acá es que ponemos la tabla aquí a la altura del cordel, donde va el cordel. Y aquí donde va la bisagra. Hacemos así, marcamos, ¿ves? Marcamos aquí. Marcamos aquí. Y aquí, en este borde. Trazamos. Y por ahí es por donde vamos a cortar. Eso mismo hacemos en la parte de abajo. Siempre cortamos con mucho cuidado para no dañar la tabla. Como pueden ver, ya tenemos el corte aquí. Y el corte aquí es para la parte de la bisagra. Que nos funcione bien aquí. Y poder tapar bien la indigia de la puerta. Tornillamos arriba y ahora tornillamos abajo. Estamos listos por acá. Ahora vamos a colocarle el llavín, que serían dos. El picaporte y el llavín. Le voy a enseñar cómo se le hace el huequito a la pieza de uno por dos. Y que le quede bien parejito. Les voy a mostrar ahora todo por acá. Aquí vamos a colocar el llavín redondo, que sería el de la llave, arriba. Y el picaporte abajo. Y el llavín redondo, que se le hace el huequito a la pieza de un huequito a la pieza de un huequito a la pieza de un huequito. Ya por acá tenemos nuestro picaporte y nuestro llavín ya colocado. Ahora le vamos a abrir los huecos a la pieza donde van a cerrar. Les voy a explicar qué deben hacer ustedes. Le vamos a abrir el hueco con esta pieza redonda. Para que sea un huequito bien redondo y bien parejito. Bueno, aquí yo lo que hago es... ¿Ven? Esa pieza ahí. Y aquí le marco... En el mismo centro... Hago una marquita. Y en la parte de abajo hago lo mismo. Aquí. ¿Ven la marquita del lápiz? Le busco el centro de la pieza. Ahí vamos a colocar esta pieza en el centro. Vamos a abrir el hueco que nos quede bien redondito con esta pieza. Me gusta siempre marcarlo antes de abrirle el hueco. Para que no se me esté moviendo. Para que no se me esté moviendo. Ahora sí vamos a usar esta pieza. Y con mucho cuidado vamos a hacerle el hueco redondo. Ya tenemos los hueco que nos quede bien. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a ver cómo quedó. vamos a ver el cerro perfecto, vamos a ver el de arriba, perfecto tambien, ya quedo donde debe de quedar, vamos a ver por fuera como luce perfecto con sus llaves eso quedo como va bueno mi gente, esto ha sido todo, si no están suscritos al canal, suscríbanse, compartan el video con algún amigo o familiar, así podremos ayudar a muchas más personas déjenos un dedito arriba, si también están interesados en hacer corte de trabajo, nos pueden llamar al 786-342-3327 ya ustedes saben, nos vemos en la próxima aventura, chao chao y 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